Y ahora qué tema, de factible, aquí tenemos a Mariel Fernández y a Guadalupe López, que nos vienen a hablar de un súper temazo, pero tú además querías mencionar por ahí alguna otra cosa. ¿Qué vamos a hacer cuando ya logramos nuestro peso ideal? ¿Qué sigue? Esa parte tan difícil, la verdadera. De hecho, ajá, alguna vez, y es algo que le digo a todos mis pacientes, bajar de peso no es la parte complicada. El problema y en donde viene todo el asunto es en mantener el peso que bajamos. Así es. Híjole, sí es todo un reto, porque además, bueno, no sé cuántas mujeres y cuántos hombres, qué porcentaje tengas en factible, pero bueno, yo como mujer sí te puedo decir que todo nos pasa. Por supuesto. O sea, y bueno, yo no les quiero decir, pero cuando empezamos con los problemas que de la menopausia, que de los órganos que empiezan a fallar. Ay, no sé de qué hablas. No, ¿verdad? Pero yo sí sé de qué hablo. O sea, todo es pretexto, todo es razón que el cuerpo aprovecha para como que cambiarte el plan y jugarte la chueca. Y sí me parece muy importante saber qué sigue. Así es. Porque bueno, les presumo. Guau. Gracias a este equipo maravilloso de factible. Y a tu disciplina. Y a mi disciplina, que he sido una persona realmente muy bien portada, sobre todo muy consciente. Pero efectivamente, el tratamiento para bajar de peso no es como el fútbol, no acaba cuando acaba. Exacto. O sea, realmente terminas el tratamiento y se te debe de quedar un gran aprendizaje para ponerte en orden. Y así ponerte. Porque si no regresas, pero así, a donde estabas o peor. Sí, no, si regresas a tu desorden del principio, el desorden habitual, pues no. No logramos absolutamente nada. Así es. Tenemos que, desde el momento que empezamos un proceso como este, estar conscientes que este es un cambio de vida. Exacto. Es crear hábitos. Porque al final, si no creamos hábitos, y dices, bueno, primero, la idea es, me voy a poner a dieta para bajar de peso. Pues no, es, voy a aprender a comer saludable para que baje de peso en el proceso. Y ya se quede, y me quede en el peso que necesito estar. Así es. Entonces, lo importante es la creación de hábitos. Y también vamos a hablar, bueno, un poquito de los pequeños errores que tenemos después de que ya terminamos un régimen. Puedo contarles lo que te pasa a ti. Sí. Es algo súper común, por ejemplo, con Marisa lo que pasó es que decía, no, pues es que el pan me engorda. Y yo no, el pan es muy importante para tener energía. Los cereales tienen que estar incluidos en el alimento. Exacto. Pero yo, es que de veras, desde siempre ya me di cuenta que a mí el pan me engorda. Me decía, no puede ser, a ver, vamos a analizar. Exacto. Engordan las cantidades y el tipo de pan. No, eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que le digo, no, pues checa cuánto pan comes, cuándo lo comes. Y eso es algo que tenemos que ver, es qué comemos, cuándo lo comemos, cómo nos sentimos. Cómo está combinado. Y qué es lo que está pasando en ti, porque hay veces que ni siquiera te estás dando cuenta, es como, ay, estoy estresado y estás agarrando de comer. Y eso es lo que también hace que volvamos a ganar peso. Claro. Pero entonces lo que pasó con Marisa fue que no era el pan, sino lo que le ponía el pan o con lo que le acompañaba. Y yo decía, pues si nada más es así como dice aquí, dos piezas al día, pero eso sí, con dos cucharadas soperas de crema de cacahuate. Exacto. Y ahí es donde estaba el problema. Entonces es algo que pasa muchas veces. Dices, no, si yo estoy comiendo súper sano pan integral y todo, pero no nos estamos dando cuenta esas pequeñas cosas con las que las estamos acompañando, ya sea crema de cacahuate o queso crema o no sé. Que pueden ser válidas si están permitidas, pero volvemos a la cantidad. Y toman, y siendo consciente. Claro. Porque eso es algo también, algo muy importante que siempre digo para mantener el peso es disfruta y siente toda la experiencia de comer. Porque si nada más comes por estar comiendo, vas a comer más. Claro. Vas a comer cosas que no vas a tú solito mentalizar que lo estás comiendo. Si te acuerdas. Ajá, es cuando dices, es que como nada y estoy subiendo el peso. No, pues es que son esas pequeñas cositas que estás comiendo, las cuales no te estás dando cuenta que son las que vuelven a que ganes peso. Que inclusive digo, hay cantidad de chistes al respecto, ¿no? Hay ese clásico que dice, es que yo con una dieta no me lleno, yo creo que la voy a hacer, voy a hacer dos. Dos. Por ejemplo. Porque con una no me lleno, ¿no? Sí, y algo que tenemos que estar muy conscientes es que desafortunadamente nuestro cuerpo sigue creyendo que sigamos siendo nómadas y no sabe cuándo vamos a tener, cuándo vamos a cazar el mamut o cuándo vamos a encontrar un árbol de manzanas. Entonces, a él le gusta tener un peso. Aprovechar. Ajá, y tener un peso que en el cual se sienta cómodo. Entonces, la mala noticia es que podemos estar mucho más cómodos en pesos más altos, pero siempre cuando bajamos de peso el cuerpo va a querer regresar al mismo peso que tenía antes, se llama set point. Entonces, para mover ese set point, hay autores que dicen que en uno o dos años ya tu cuerpo dice, bueno, con este peso sí puede estar. Hay otros que son más pesimistas y dicen, nunca va a bajar el set point. Siempre va a estar allí el gusanito. Sí, entonces ese es un problema porque tu cuerpo siempre va a querer regresar al peso que tenía antes. Entonces, cuando bajamos, sobre todo cuando hay pérdidas muy importantes de peso, sí es muy importante estar consciente de que vamos a hacer, hay una palabra que no es padre pero es muy consciente, es obeso en remisión. O sea, aunque ya tengas un peso bien, pero siempre tu cuerpo va a querer alcanzarlo más. Si bajas de peso con mucha mayor razón, tienes que estar súper pendiente de todo lo que comes día con día. Y qué bonito lo que dijiste hace un rato, Marín, que además se trata de disfrutar. Claro. Por supuesto. Presenta tus alimentos de una manera bonita, llena tu despensa de cosas de colores, o sea, hay vegetales preciosos que sean la base de tu alimentación. Sí, y además, aunque sea un pastel, ok, bueno, no está mal que nos comamos un pastel de vez en cuando, pero si te lo comes... Bueno, una rebanada, Marín. Claro, una rebanada, sí, y chiquita, y chiquita. Pero igual, si te vas a comer ese pastel, disfrútalo, porque si nada más estás diciendo, no, es que me estoy comiendo un pastel. Ya le estás añadiendo el cortisol del estrés ahí. Exacto, le estás añadiendo el cortisol y no lo vas a disfrutar, entonces al rato vas a querer otro pastel, porque tu cuerpo no tuvo toda la experiencia. Y ese día no te comas la pasta, ni te comas el pan. Claro, una costra porosa, decía mi abuelita. Una costra porosa, exacto. Me parece perfecto. Una cosa por otra, sí. Pues yo creo que eso que estás mencionando es muy importante. De hecho, nosotros estamos por comenzar ese proceso en el de, bueno, y ahora mantente como estás. O sea, ya saliste del árbol, ¿no? Ya Winnie Poo, ya cupo en el agujerito, ya está fuera, pero ahora se trata de que todo ese closet hermoso y que toda esta salud y calidad que se siente, exacto, mantenerla. Claro, y algo también básico es toda la ropa que te quede grande, o la regalas, o la arreglas, o algo. No hay que quedarnos nada con el, ay, es que por si vuelvo a subir de peso. Para el día que me inflamo, y eso no. Eso de la inflamación es el mejor pretexto. Es un gran pretexto, es un gran pretexto. Porque te has mantenido, te ves guapísima, nunca has tenido un problema grave, sin embargo, estás al pendiente de tu cuerpo, de tu peso, y me cuento atrás. Ay, gracias. La verdad es que sí, o sea, me siento muy feliz, o sea, y les agradezco, porque además, déjenme decirles que lo que es el equipo factible es completo, o sea, ellas te escuchan, son hasta mis psicólogas. Además, he llegado allí al consultorio a chillar cuando me hace falta, me apapachan, me dan consejos. Marien, en este caso, que es, perdón, tu carrera completa, ¿cómo se dice? Soy nutrióloga y ciencia de los alimentos, y tengo una especialidad en obesidad y comorbilidad. Exacto. Entonces, te va llenando de consejos, te va llenando de conocimiento, de sabiduría acerca de la mejor manera de comer de aquí en adelante para el resto de tu vida. Sí. Y personaliza. Absolutamente. De verdad, todo esto es una atención, por eso estoy tan contenta, y este, pues bueno. Cada paciente que entra con nosotros a consulta, se vuelve el espacio de nuestro paciente, no hay más. Exacto. No hay más. De verdad que se siente uno acompañado, apapachado, es un club de amigas en las que todas tienen el mismo propósito, mantenerse bien. No es el clásico, ay, por favor, si yo no bajo, entonces engordan mis amigas, sino al contrario, así todas nos cuidamos. Y nos cuidamos y nos apoyamos. Por favor, los datos, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Sí, nuestro teléfono es 55-5503-0773, estamos en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Bueno, últimamente hemos abierto una nueva área con cierta atención especial a domicilio, dependiendo el lugar y la situación y el número de pacientes, también. Ah, eso está excelente. Y también los encuentran en Facebook. Sí, es factible. Factible con K. Y ahora sí creo que ya se nos terminó el tiempo. Bueno, pues yo quiero que vuelvan otra vez y que sigan hablando de seguimientos, que me traigan consejitos. Yo sigo aprendiendo. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, Marisa, por invitarnos. Y ustedes no se vayan, todavía tenemos más.